Hola chicas, excelente mañanita, ya estoy en la tienda camisas stop de aquí de Plaza Testificio o stop en camisas, el estilo vaquero para niños, dama y caballero diseños clásicos, padrísimos, moda de la mejor calidad y también vas a encontrar accesorios charros aquí en esta tienda, que está ubicada en el pasillo número 1, local 61 camisas stop con la mejor calidad para que hagas tus compras miren todos los diseños con detalles en bordado, cortes, estilosastre, bordados padrísimos y estos llevan el cosido del botón a mano, que es más artesanal, el clásico botón de taruguito en las camisas charras, que puedes encontrar aquí en la tienda camisas stop de Plaza Testificio también vas a encontrar los estilos en camisas, en cuadros, variedad de estilos, manga corta, manga larga, enliso diseños infantiles y diseños para dama, ya sea en estilo vaquero o charro les voy a enseñar partes de los estilos por si necesitan este tipo de camisas este embordado con caballo, esta es una talla 6 infantil disponible en todos estos colores diferentes camisa vaquero seguimos en la tienda camisas stop, ya saben pasillo número 1, local 61 de Plaza Testificio fabricante directo para que hagan sus compras directo y 100% confiable camisas vaqueras en cuadros o con detalles de embordado de broche y las clásicas camisas estilo charro con botón de taruguito en variedad de colores y tallas fabricante 100% confiable y amigas regálenme reacciones para este videito aquí está parte de los moños charros que también elaboran aquí en esta tienda en variedad de colores y con diferentes tipos de bordado, desde hilos dorado, plateado o también en blanco están padrísimos todos los accesorios mira acá el estilo de corbatín vaquero también está muy muy padre y todos estos colores en camisas y lo mejor de todo es que cada semana tienen diseños diferentes para ofrecerles a todos los compradores mayoristas nunca te va a faltar algo que ofrecerle a tus clientes comprando en la tienda camisas stop así que chicas las esperamos aquí en Plaza Testificio, ya saben pasillo número 1, local número 61 precios directos de fábrica, las esperamos y regálenme reacciones para este videito de este lado también hay cinturones